Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Gente bonita, están ahí mis amores. Mis corazones, aquí llegué para el cuarto videíto. Porque como ayer no les subí video, entonces pues hoy dije, pues hoy me mando. Miren mi gente hermosísima, gente bonita de mi corazón. Le voy a mandar saluditos a dos personas hermosas. A un caballero y a una dama. Saluditos para Celeste León. Saludos preciosa, linda. Muchísimas bendiciones para ti y tu familia. Saluditos para Freddy Díaz en Hartford, Connecticut. Saludos mi querido Freddy. Muchas bendiciones para ti y tu familia. Gente bonita, los que pidieron saludos, tengo que chequear todos los demás comentarios para anotarlos para mañana. Porque ahorita ya no voy a hacer un quinto video, sino que un cuarto y si Dios quiere será hasta mañana. Si esta noche llegamos a los diez mil, estaré mañana haciendo un en vivo y celebrándolo. Si no, pues esperaremos que lleguemos a los diez mil. Pero faltan solo sesenta y cuatro. Puede que posiblemente lleguemos a los diez mil en esta noche. Espérenme que me dejé mal mi pintura, creo. ¿Qué estás haciendo? Gente bonita, vean. Mis corazones, sobre mis corazones. Es que hay que sonreírle a la vida. si hay cosas de que no nos gustan que en parte de mi país Guatemala anden lucrando con el canal porque esto no es en todo Guatemala esto nada más es en ese jabalí que está en la manada de ratas también de todo corazón les voy a decir que le mando infinitamente todo mi cariño todas mis condolencias a nuestra querida a todos los de este canal de JD Guatemala y mis condolencias a todos ellos que son las integrantes y a toda su familia de tía Susy hay que disfrutar la vida mi gente bonita porque en un suspiro se nos va la vida nadie iba a pensar que nuestra tía Susy que estaba tan llena de vida se nos fuera a ir de este mundo tan joven con 46 años de edad por un accidente de moto ella se golpeó su cabeza y tuvo un sangrado en su cabeza fue operada y lastimosamente ella no sobrevivió, no aguantó le mando mis infinitas condolencias a todos sus suscriptores a su familia a los del grupo que andaban con ellas a todas las tías estoy con todos ustedes se los digo de todo corazón y que nuestra tía Susy esté en el reino de Dios que Diosito la tenga en su gloria ella dejó niños pequeños era una gran persona la verdad yo miraba los videos de ellas y me parecían buenas personas hacen muy buenas labores iban a entregar despensas todas ellas son mujeres y yo veía que se metían a unos lugares tan remotos a entregar las ayudas hacían y hacen muy pero muy buen trabajo personas decentes, humildes que si entregaban las ayudas como debe de ser mis respetos para estas personas para estas señoras que Dios las ayude a sobresalir adelante y recuperar la pérdida de nuestra querida tía Susy va a ser muy muy difícil recuperarlo pero Dios está con todos nosotros y con ellas y con sus hijos que Dios cuide a sus hijos para poder sobresalir adelante ella fue enterrada ya fue enterrada hoy mi más sentido pésame a la familia de todo corazón se los digo gente bonita y vamos a seguir con el video del día de hoy el día de hoy mis corazones quiero decirles les voy a hablar de la de primerito les voy a decir esto cuando la mujer esa que se cree tan famosa que anda haciendo tanta fiesta comprando tanta ropa haciendo tantos en vivos para que le tiren dinero en el super chat porque por eso lo hace todas las noches esa mujercita está en vivo para que le manden remesas para estar este para estar de lambona con los suscriptores para que le manden para hacer la casa del hijo y ella para estar ahí de lambona para que le tiren dinero en el super chat y para que reciba dinero remesas y todo es esa tal Jackie put y a mi ya me tiene hasta la de verdad esa mujer ya me tiene hasta reventarme la cabeza pero feo todos los días esa mujer está en vivo por tal de ver quien le manda dinero para hacer la casa que va a ser ya me tiene hasta el gorro esa mujer a mi pero déjenme decirle gente bonita que también entra gente ahí a decirle a la entra una tipa a decirle a esa mujer en su en vivo que mi nena está enamorada de Pedro que te importa si está enamorada de Pedro está enamorada de Pedro y que cual es tu problema o estás enamorada de Pedro te gusta Pedro porque no es solo una son varias que le andan achacando a mi hija que está enamorada de Pedro si está enamorada de Pedro cual es el problema de ustedes que esté enamorada de Pedro y si estuviera enamorada de una mujer también yo soy su madre y no tengo por qué meterme en la vida de mi hija ese es su problema no es el problema mío mucho menos el problema de ustedes a ver que les está pidiendo mi hija a ustedes que siempre van a comentarle a la yaqui que mi hija está enamorada de Pedro si está enamorada de Pedro que les importa a ver díganme mi hija no les está pidiendo a ustedes de hartar es más Pedro mira Pedro contáctame en Instagram como vida con Flory y yo misma te voy a dar el Instagram de mi hija para que esta gente deje de chingar así que solo me andan va a decir andan va a entrar a decir que mi hija está enamorada de ti que les importa esa es la vida de mi hija si no me meto yo que soy la madre tampoco les permito a ustedes que no se metan con la vida de mi hija porque no la conocen y porque jamás la van a conocer porque si no conociéndola me la vienen a tratar como basura en mi canal y en otros canales entonces no se metan si a ella le gusta Pedro y que les importa o les importa no verdad esa es la vida de mi hija si estuviera enamorada de una mujer eso no les importa a nadie es la vida de ella si yo que soy la madre no me meto en su vida no voy a permitirles a ustedes que se metan en la vida de mi hija ese no es su rollo si a ella le gusta Pedro bravo si es un buen niño para empezar el niño ni siquiera se anda burlando de mi solo la sarta de vividoras que es la tal yiquiputi las tías y los demás que se viven carcajeando de mi porque les digo sus verdades porque la yaqui es una vividora se preñó del mejor cerdo que se le ponía enfrente para que le mantuvieran los hijos los suscriptores y ahora lo que quiere son remesas para hacer la casa y cada en vivo que se mete es porque quiere dinero para que le construyan la casa al hijo dile al buitre que se la haga él porque el hijo es de él y nadie lo dice díselo no te estés haciendo no estés todas las noches haciendo en vivo para que te den dinero ya les dije no se metan con mi hija ese no es problema de ustedes si mi hija está o no enamorada de Pedro no les importa porque si no me meto ni yo que soy la May no se los voy a permitir a ustedes gente bonita esa tal Jackie anda haciendo en vivos todos los días y dice en la cara de las personas que si viven de los suscriptores y que semejante huevón a cuerpo ancho o sicona que la boca la tiene así y de plano romita y eso mataba y la boca la de 6-7 y por eso está más trompuda porque los labios los tiene todos caídos ridícula no te creas la Kim Kardashian porque ahorita que estás esperando a ese hijo andas haciendo tanta bulla como si fuera tan importante tu hijo a nadie nos importa es tu hijo no es ni mío ni de los suscriptores para que estés pidiendo dinero y haciendo en vivos todas las noches para que te den dinero en el super chat para eso lo haces y para que la gente te esté mandando dinero y dinero y dinero vividora por eso te dejaste espreñar para que los suscriptores te mantuvieran el hijo no te andes creyendo la muy famosa y la muy bonita porque estás re fea no tienes nalgas el cuerpo todo ancho mírate en un espejo porque yo miro que en tu casa tienes dos y los dos te van a decir la verdad mírate del cuerpo estás ancha fea trompona dientona y a las que no les guste lo que te estoy diciendo y vengan a mi canal a atacarme me las paso por el arco del triunfo así de simple porque yo no les paro atención a las malas vibras ni a lo que vienen a escupir porque fácil con mis deditos pucho las bloqueo y las saco de mi vida y hagan las cuentas que quieran hacer toditos porque así mismito los voy a bloquear a todos y los que están haciendo sus canalitos agarrando mis fotos y tratándome de cerda yo me estoy encargando de que les quiten las fotos de mi persona pero una vista mía no la van a tener ni mis suscriptores tampoco porque gracias a ellos me pongo las pilas y me dicen que no los mire ni les de réplica no doy réplica a basuras tampoco por eso ni digo nombres y que Dios los bendiga a todos ustedes ya sabes yaquiputi si no te gusta que te estén diciendo vividora y estés haciendo en vivos todos los días para que te den dinero en el super chat y te mandan remesas entonces no lo hagas debería de tener un poquito de cara y no de estar con cara de lavallero aceptando que vives de las remesas que te mandan huevona trabaja gente bonita si Dios quiere será hasta mañana si esta noche llegamos a los diez mil suscriptores tendremos un en vivo si no esperaremos hasta que sean los diez suscriptores pero tengo la fe en Dios que si se va a seguir suscribiendo más personas más gente bonita y haremos el en vivo celebraremos con un cake disfruten los videos para ustedes que me quieren mis buenas vibras buenas noches para ustedes que Dios acampe de lado al lado sus sueños que descansen y ustedes los que me miran mis respetos para ustedes todo mi cariño todas mis buenas vibras los amo con todo mi corazón chao gente bonita bye bye